Cada vez son más las miles de personas que recurren al tarot para intentar descubrir qué es lo que le depara el destino. Es por esa razón que buscamos a algunos especialistas internacionales para que nos puedan vaticinar, según ellos, qué es lo que pasará en los futuros meses de lo que queda del año 2020. Hay algo que realmente está preocupando mucho a la humanidad. Hace un tiempo atrás ha llegado un virus que nos ha tomado por sorpresa a todos, una pandemia que ha paralizado el mundo. Yo creo que ninguno de los países, ni tanto en Europa, en América, América Latina, Sudamérica, ha estado preparado para este acontecimiento que definitivamente ha cambiado y ha chocado la vida de todos nosotros. De a poco nos estamos incorporando a nuestra vida cotidiana, a nuestros puestos de trabajo, pero hay una incertidumbre en saber qué va a pasar. Falta venir a la parte más difícil y yo creo que ya tenemos la experiencia, tanto con el tema político y nosotros mismos también, para hacer una sola fuerza. Porque si viene uno más fuerte, como yo lo veo, la situación ya no debería ser tan grave porque ya sabemos manejar la situación. Este virus, así como aparece, también desaparece, pero deja consecuencias. Con tu versión estás corroborando que ha sido un virus procreado por la naturaleza, es decir, no ha sido planificado por alguna autoridad o sí, hay alguien que ha fabricado esto para poder, digamos, disminuir la población o algún otro objetivo. Esto fue elaborado en un laboratorio, sí con la finalidad, tal vez, de crear una forma de guerra bacteriológica, pero se salió de control. Porque obviamente muchos países han quedado debilitados y ahorita son muy vulnerables a todos. Y eso es lo que no estamos viendo. Ahorita el que quede más fuerte puede ser capaz de dominar a otro. Que esa vacuna nace en Estados Unidos y esto hace que se potencie mucho más su economía. ¿Cuántos países pagarían por un antídoto si se desarrolla un virus más fuerte, teniendo ya el miedo de este y sale otro peor? ¿Quién se haría millonario con eso? ¿Quién dominaría el mundo? ¿Son los salvadores o son ellos los que crearon todo y después salen como salvadores? Es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Podríamos evitar esta anunciada Tercera Guerra Mundial? Yo veo que esto de acá ya es un desenlace que tiene que darse porque es la forma como evoluciona el ser humano y como evolucionamos todos a través de cada guerra que ha habido. Si bien es cierto que ha traído muerte y destrucción, pero también ha traído la evolución de muchos países. Entonces es la única forma que evolucionemos. Muchas veces con el dolor se aprende. Yo creo que para que no se dé esta guerra, deberíamos ser conscientes de que el rico, así tenga dinero ahora, muere al lado del pobre. Y ese es el aprendizaje que deja ahora esta pandemia para todos. El ser humano no ha evolucionado, ha involucionado, ha retrocedido. ¿Cómo ve la situación de España? Es un país que siempre se ha levantado de los peores problemas, se va a volver a levantar. Sí va a tener nuevamente un nuevo inicio. Es un nuevo inicio para todos y España no está alejado de esto. No cae, se mantiene y sale, pero le cuesta años. No es un año ni dos. Brevemente, el saludo y mensaje de cada uno de ustedes. Desearles a cada uno de nosotros, en cada país, en cada ciudad, en cada parte del mundo, de que estemos unidos. Nuevamente, gracias por su tiempo y será hasta otra oportunidad que nos podamos conectar. Y saben que este programa está abierto para cuando a ustedes lo gusten. Muchas gracias.